El día de hoy se está dando a conocer, les comentaba que respecto al proceso interno de Morena está en curso una encuesta que va a aplicar o que va a coordinar, que está coordinado el Instituto Nacional Electoral en una segunda fase y de ahí a los candidatos que están compitiendo por la dirigencia nacional serán pues los que el que mejor salga calificado, el que gane la encuesta, pues es el que va a dirigir Morena. En un momento más les actualizo en lo último que hay sobre el Tribunal Electoral, pero pasado mañana 8 de octubre cierra el periodo en el que se hará la medición y la encuesta, se está aplicando la encuesta en este momento. Entonces el próximo jueves es el último día para que se aplique la encuesta y a partir de ahí se darán a conocer los resultados. Hay distintas encuestas alternas, por supuesto, no las que organiza el INE. Hoy se da a conocer la encuesta del financiero Bloomberg. Ayer dio este medio a conocer la encuesta de la preferencia presidencial. Hoy da a conocer Bloomberg esta encuesta de 8 puntos de ventaja en favor del diputado federal y coordinador de Morena, Mario Delgado, sobre sus más cercanos contenientes, Jacob Polensky y Porfirio Muñoz Ledo. Los números que arroja esta encuesta, Mario Delgado 28 puntos, Porfirio Muñoz Ledo 20 puntos, empatado con Jacob Polensky con 20 puntos, Adriana Menéndez 8, Hilda Mirna Díaz Caballero con 3. 16% de los encuestados por el financiero Bloomberg no saben por quién votarían. En el caso de los candidatos y candidatas a secretaria general, aquí por un tema de paridad, si gana un hombre la dirigencia nacional de Morena, una mujer tendría que ser la secretaria general. Y en ese orden los que tienen los mejores niveles de aceptación según esta encuesta es Citlaly Hernández, con 32% y muy lejos Claudia Macías, la más cercana, con 8% apenas. Si fuera el caso de que una mujer ganara, porque hay tres mujeres en contienda por la dirigencia nacional, una mujer ganara la presidencia de Morena, sería un hombre el secretario general. Y aquí Francisco Aurioles está a la cabeza con 21%, Carlos Montes de Oca con 14%. Son los números que refleja la encuesta del financiero Bloomberg. Bueno, esta tarde ha sesionado finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del Tribunal, y por unanimidad de votos, los magistrados de esta sala aprobaron que el Instituto Nacional Electoral organice la encuesta para elegir el nuevo dirigente de Morena. Esta semana, el diputado Mario Delgado habría advertido, el lunes para ser preciso, que había una intentona al interior del tribunal por contradecirse algo que el propio tribunal había ordenado, que fuera una encuesta para seleccionar a la dirigencia nacional de Morena, y todo parece indicar que este anuncio desalentó a que el tribunal, que está siendo duramente cuestionado al interior de Morena, pudiera finalmente avanzar en esa ruta. Eso es por cuanto al proceso interno de Morena. Gracias por ver el video.